Vamos a entrar entonces a comunicación. Le platicaba entonces esta experiencia, pero bueno, antes de eso, antes de eso, vamos entonces a saludar a Abelino Rodríguez, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Abelino, buen día y gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás, mano? Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos números han cerrado prácticamente, todavía creo que quedan algunos estrenos para lo que resta del año, pero los números son muy buenos. Hablamos de número de millones de boletos vendidos en lo que va del año, simplemente para tener referencia, previo a la pandemia, en el 2019 se vendieron 322 millones de boletos en el país. Y luego en el 20, pues se cayó a 60 millones, en el 21 mejoró 89 millones, ya en el 22, pues bueno, algo más decente, 164 millones, y mejoró o ha mejorado y está mejorando para este 2023 en 218 millones de boletos vendidos. Y efectivamente, hace unos días que venía, y que estuvo por acá Roberto López, nuestro compañero, que nos da toda la información de cine, decía, pues nada, la gente sí quiere ir al cine, ¿no? Sí plataformas, sí la propuesta de ver cine en casa, pero pues es una gran noticia que se siga vendiendo boletos, quiere decir que la gente sigue yendo al cine, quiere ver el cine en el cine, Abelino. Sí, quiere ver el cine en el cine, y quiere ver el cine en plataformas también, digo, tienes ya 10.6 millones de suscriptores a Netflix, lo cual también es muy alto, nos pone en el sexto lugar comparado con el resto del mundo, justo después de Francia. Entonces, somos el cuarto país que más boletos de cine vende en el mundo, el sexto lugar en suscriptores de Netflix, lo cual te da un parámetro de las demás plataformas. Este, pues una facturación muy representativa en ambos, y entonces, pues yo creo que empiezas ahora sí a poder tener números tanto de los cines, como de las plataformas, como de la producción, que te empiezan a hablar ya de la sofisticación de la industria, ¿no? De una industria cuya, toda la cadena productiva está amarrada a la explotación en salas. Ahora, pues puedes ver que hay muchas salidas, que también el cine de festival en México empieza a ser también relevante. Tenemos el caso de Totem, que nos va a representar en los Oscars, que ganó también el festival de Morelia, todos los desempeños que ha habido en Berlín, una nueva generación de directoras, que viene pisando muy fuerte, ¿no? También, desde Michelle Cervera hasta Tatiana Hueso. Entonces, pues mira, por todas partes hay síntomas de que el cine mexicano está en una buena posición. Yo creo que en producción hace falta muchísimo trabajo por hacer, porque tienes una muy baja participación de mercado, ¿no? De todo este mercado con el que hablamos con optimismo a su recuperación, el cine mexicano apenas tiene el 3%, 3.5%. Entonces, hay una enorme oportunidad, y una enorme oportunidad también para la reflexión, pues, de cuál es el mejor uso de esos fondos y recursos públicos de cara a impulsar realmente el cine, ¿no? Estás viendo que, si bien se ha mantenido el EFICINE con la 189, con la inversión, etc., pues, estás viendo que no está realmente impactando en lo que toca necesariamente a la cadena productiva. Ves alguna mejora de desempeño en festivales, pero tampoco estás necesariamente dependiente de una estrategia del Estado. Y, por otro lado, también ves otros esfuerzos como el de la inclusión, el cine indígena, etc., que empiezan a tener algunos resultados a los cuales nos emociona mucho porque se abren nuevos mercados, pero sentimos que no está necesariamente con un pensamiento estratégico atrás de las decisiones que está teniendo el gobierno, y, entonces, eso no está permitiendo que los mecanismos de fomento fomenten. Entonces, creo que ahí en producciones donde vamos a encontrar una buena oportunidad para trabajar en 2024, cayó un poco la producción también de cine publicitario, que, como sabes, es una fuente importante de empleos y de soporte para el resto de la producción. Sin embargo, subió la producción en cine, subió la producción de películas, lo cual habla también del esfuerzo de las plataformas por tener continuidad en los originals, ¿no? No, la competencia es durísima, Abelino Rodríguez, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, aprovechando que estamos en semana ya formal de vacaciones para los colegios y oportunidad de ir al cine, pues ya cualquier día, no solo el fin de semana, por eso estamos tocando ese tema hoy, por los buenos números. Y he entendido bien lo que nos dice Abelino. A ver, por ejemplo, el caso de las películas más taquilleras, yo creo que así va a cerrar, porque difícilmente ya, en los 15 días que restan, habrá una que lo pueda superar. A Mario Bros., por ejemplo, ¿no? La película más vista, ¿no? Con 22.7 millones de asistentes, ingresos de 1.542 millones. Luego viene Barbie, Rápido y Furioso, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Spider-Man, luego Avatar, Gato con Botas, Five Nights at Freddy's, la película, La Monja 2, La Sirenita. Y a eso te refieres, ¿no? La participación del mercado de las películas mexicanas, pues probablemente en el 3%, con un gran potencial, sí, pero ya lo vimos, Abelino. No va a ser en esta administración la que le interese empujar un poco más. Pero pues a esto te refieres precisamente, ¿no? Sí, muchos boletos, pero no necesariamente de lículas nacionales, ¿no? Sí, mira, si tú ves de La Sirenita, que son 5.2 millones, te vas quitando el caso de Radical, ¿no? Que es una película con componentes muy diferentes, y que incluso su inversión es americana. La primera película con inversión mexicana en la mexicana es Infelices para siempre con 1.7 millones, ¿no? Ese es nuestro número 1 contra La Sirenita, el número 10 con 5.2. O sea, hay una brecha enorme, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Y de ahí, si te vas para abajo, pues que arriba de un millón de espectadores son 3, y después para abajo, pues con muy poca participación. Tú piensa que tan solo en el top 10 de las películas mexicanas se concentra el 85% de los ingresos. El resto de los estrenos mexicanos, que son otras 82 películas, tienen en su conjunto 100 millones de pesos. ¡Híjole! Entonces, pues muchísimo por hacer. Digo, todo esto lo vemos siempre, pues sin una mínima gota de dramatismo, sino con toda la oportunidad que hay de que el cine mexicano empiece a reconectar con su público, porque regreso a lo mismo. La estupenda noticia del cine mexicano en todo lo que a mí me ha tocado en mi trayectoria y ahora en la cámara, pues es su público, su audiencia, ¿no? Que te da ese cuarto lugar en el mundo, en cine, sexto lugar en plataformas, pues bueno, te das una idea de que el público mexicano, pues le encanta divertirse, le encanta el entretenimiento filmado y pues bueno, hay que seguir por ahí y pues buscando cómo acercarnos más a ellos, ¿no? Pues muchas felicidades por todo este esfuerzo que hacen ustedes de la medición, del seguimiento abilino, como siempre. Esta, y te pregunto, no sé si en las proyecciones es difícil, lo entiendo, para poder llegar a los niveles del 19, ¿tienen alguna idea de cuánto podríamos tardar? Estamos como a la mitad, ¿no? No, tres cuartos. Sí, estamos a tres cuartos. Pues mira, tienes esta dependencia que también te marcan los números de un Super Mario, una Barbie, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo vienen las programaciones de los estudios. Yo creo que cada vez más vamos a estar viendo que el trabajo fuerte lo van a hacer tres o cinco películas que son pues estos event movies, ¿no? Que tienen, pues tú imagínate, de 22.7 millones de habitantes pues estás hablando de un porcentaje importante de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrás el trabajo que puedan hacer estas películas donde viene una parte importantísima. El ojo que puedan tener los estudios, el ojo que tienen ya los distribuidores, que la infraestructura de exhibición como hasta ahora siga ahí, y pues esperar, ¿no? Esperar a ver cómo nos viene. Y que, bueno, pues también ver si en cine mexicano podemos crear más masa, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que se podría hablar de que a los ritmos de crecimiento que traemos año con año, ¿no? Que están siendo... Un par de años quizá. Sí, del 29%, 30%, pues ya empecemos a hablar de que en 2024-2025 podríamos estar hablando del mismo número. Del año 2019. Ablino Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Nuestra Cineotográfica, muchísimas gracias por esto, suerte y felices fiestas. Muchísimas gracias, buenas fiestas para ti y tu auditorio, que estén muy bien. Buenos días, que te vayan muy bien. Bueno.